El pastor Mario Félix Leonard es un cubano que desde que era un niño en Cuba sufrió muy de cerca la discriminación religiosa en la isla y más adelante la represión que viven quienes piensan y expresan opiniones distintas a las de la dictadura castrista. Ahora, en base a sus experiencias de vida en la isla, Mario Félix presenta su primer libro en el marco del Festival Vista, un espacio dedicado a promover el arte y la literatura independientes. Cubano Confesante es el título del libro del pastor bautista Mario Félix Leonard. Es un testimonio personal en el contexto cubano actual. Mi libro, Cubano Confesante, tiene el nombre de mi blog que comencé en el año 2010. Yo solamente soy simplemente una excusa, es más bien el testimonio de mi Cuba, mi Cuba herida, y yo creo que cualquiera que quiera asomarse a cómo es la vida dentro de Cuba, que no difiere mucho, en todo caso quizás se ha vuelto un poco peor, pues puede leer mis vivencias y puede comprender un poco mejor cómo vive un cubano dentro de esa isla prisión. La presentación será este domingo 16 de julio a las 7 de la noche. Como parte del Festival de Arte y Literatura Independiente es Vista, que los días 15 y 16 de este mes celebra su sexta edición en la ciudad de Miami. Estoy muy contento de que este, mi primer libro, sea publicado precisamente por Neoclub Ediciones, porque esta editorial publica a muchos escritores dentro de la isla que están censurados. Y nosotros mismos dentro de la isla presentamos varios de los libros que ellos han publicado. De tal manera que estamos hablando de una editorial que tiene su corazón en Cuba. Y el Festival Vista, pues es un festival que promociona esta editorial y voy a estar muy contento porque ahí no solamente se va a presentar mi libro, sino que se van a presentar muchos otros libros de muchos autores. Algunos de ellos han venido desde la propia isla. Mario Félix Leonard es pastor bautista, es esposo y padre. Desde hace 11 meses reside en Maryland, Estados Unidos. En Cuba el pastor sufrió desde niño discriminación religiosa. Yo lo único que tuve que hacer fue nacer. Y nacer en una familia que era bautista, lo cual significa que era un pequeño porciento de la población que estaba batida con un sistema que quería que se acabara la religión en Cuba. Luego su oposición pacífica a la dictadura castrista lo llevó a ser objeto de constante represión, hostigamiento que fue más allá de él mismo, llegando incluso a ser sufrido por sus hijas. Mario, Mario, mira a la niña. Sí, ok. Mira a la niña. Un ejemplo de ello es este video, en el que el pastor era arbitrariamente arrestado en 2016, mientras que su hija más pequeña, en aquel momento de 8 años de edad, gritaba desesperada ante lo que presenciaba. Déjalo, Mario. Él está enfermo. Es una advertencia que les hago y vamos a ver cómo va a ser esto. Este libro, Cubano Confesante, compila esos años que podríamos decir fueron los años negros, años oscuros, que concluyeron, en definitiva, yo tratando de poner a salvo a mis hijas en otra orilla, en la orilla de acá. Pero yo estoy seguro que en la segunda compilación que haré de Cubano Confesante va a ser todo lo contrario. Si bien ahí, en ese libro, se representa la oscuridad de esa isla que yo viví, en este otro libro, que ya los primeros posts han sido escritos, voy a poder contar cómo va a llegar la luz a Cuba. Y ese segundo libro lo voy a presentar en La Habana, sin ningún problema, en un festival vista en Cuba Libre. Bueno, les reiteramos que la presentación de este primer libro, Cubano Confesante, del pastor Mario Félix Leonard, será este domingo, 16 de julio, a las 7 de la noche, en la dirección que aparece en pantalla. Ahí la tienen. El festival vista estará presentando durante todo el fin de semana obras y debates de artistas, activistas y escritores independientes cubanos.